En una semana del inicio de clases, la jueza Yadira Medina determinó congelar la entrega de los libros de texto y ordenó a la SEP establecer una estrategia con autoridades educativas de estados y municipios para repartir de forma virtual o físicamente los libros del ciclo escolar pasado e implementar los programas de estudio del periodo anterior. La jueza notificó hoy, sí, hoy, que concedió un amparo para efectos a la Unión Nacional de Padres de Familia. Establece que se debe garantizar la entrega oportuna de los materiales a los alumnos y de ser necesario las autoridades federales deberán hacer ajustes presupuestales. Todo esto ante la cuenta regresiva porque estamos a una semana. El próximo lunes los niños regresan a la escuela.